El domingo va a ser un partido muy bonito de jugar. Dos equipos que, como tú dices, tanto nosotros como local, como ellos visitantes, vinimos muy fuertes y nada. Yo creo que se va a ver un espectáculo muy bonito y como cada fin de semana sacar los tres puntos. ¿Qué implica al que se lea un artista de trabajo? No implica nada. El año pasado estuvo aquí, hizo su trabajo. No cuajó, no terminó de transmitirnos su idea. Y bueno, será un partido más el domingo e intentar sacar los tres puntos, como sea. ¿El hecho de que os conozca bien influye negativamente o positivamente? ¿El hecho de que vosotros te conozcés a él? No, no. Yo creo que en el campo son 11 contra 11. Y lo que importa es que el que meta la pelota entre los tres palos es el que se lleva el gato al agua. Y el domingo tenemos que salir con esa idea, ir desde el principio a por ellos y sacar los tres puntos. Es un equipo que es muy difícil, ¿entendrá algo por los nubes que quieran? Sí, 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 sí. La verdad es que por eso están ahí arriba, porque encajan pocos goles y luego arriba tienen jugadores de mucha calidad y son muy efectivos. Nosotros tenemos que ser nuestro partido, salir desde el primer minuto a por ellos y iguales en intensidad. Y a partir de ahí, pues... ¿Ganar y pillantes a ellos qué implicaría para vosotros? ¿Un chute de moral o un golpe sobre la mesa? Bueno, no, nosotros vamos partido a partido, ¿no? Ahora ya hemos una racha muy buena, ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar en el domingo, intentar sacar los tres puntos, como sea, y luego ya pensaremos más allá, ¿no? Pero lo importante es el domingo, sacar los tres puntos, como sea, que va a ser muy difícil, porque el Granada, no sé, está arriba por méritos propios y hay que salir a tope. El partido, aparte de por jugarse aquí, puede ser muy diferente a la primera vuelta, porque vosotros estabais en formación todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente, ahora la segunda vuelta, ¿no? Los equipos se van conociendo más, luego también es verdad que vamos jugando, sí, es verdad lo que tú dices, que al principio pues nos cogió como un poco de novatos, ¿no? Pero bueno, con el transcurso del tiempo hemos ido mejorando, hemos corregido errores y se verá un espectáculo bonito. ¿Fue sorpresa para ti jugar en la medida de titular? ¿Perdón? ¿Fue sorpresa para ti jugar en la medida de titular? Bueno, nosotros, yo principalmente trabajo, ¿no? Para cada semana para intentar buscarme un hueco en el once, pero bueno, tanto los centrales que tenemos se merecen jugar y trabajamos para ello, ¿no? O durante la semana para ello, para poder jugar en el once y no hay más. ¿Qué pasa con el castell? Bien, muy bien. La verdad es que estaba bien, ¿no? Después de varios partidos sin jugar, me encontré súper bien, ¿no? Para ello entreno, para ello me cuido y esa hay que seguir así. En la primera vuelta, el resultado fue 2-0 en Granada. Entiendo que lo primero que pensáis es en ganar, ¿no es si tenéis también el colado de la gente? Sí, bueno, es importante también, ¿no? Pero bueno, como te digo, aquí en casa estamos fuertes. Cada vez que jugamos aquí en casa, pues se está dando los resultados que queremos, que es ganar y el domingo tenemos que salir con esa mentalidad. ¿Qué supone para vosotros que habéis lanzado esa racha de siete victorias consecutivas en casa? Varios de esos partidos, incluso con remontadas. Digo, para el tema de la confianza y demás, y comparando incluso con lo del año pasado, ¿qué os costó tanto sacar antepartes en casa? ¿Qué supone este año lo de jugar en casa? Pues bueno, supone un aliciente muy importante, ¿no? Para nosotros, bueno, delante de nuestra afición es muy importante. La afición es el jugador número 12, ¿no? Que cuando uno no puede más, pues están ellos, ¿no? Para animarte y sacar fuerzas de donde no las tienes y la verdad es que siga la racha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!